Estados Unidos culpó de la que oa Sony Pictures al gobierno de Corea del Norte, pero nuevos documentos desclasificados y los testimonios de expertos señalan que este caso tiene sus órgenes en 2010, cuando la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, había penetrado en los sistemas informáticos de Corea del Norte. Impulsados por la creciente preocupación acerca de las capacidades de Corea del Norte, la agencia de espionaje estadounidense penetró en las redes chinas que conectan las de Corea del Norte con el mundo exterior. Lograron penetrar directamente en los sistemas norcoreanos con la ayuda de Corea del Sur y de otros aliados de Estados Unidos, según sostienen exfuncionarios estadounidenses, expertos en informática y el documento de Lansha recientemente revelado, informa de New York Times. Lansha dedicó un importante esfuerzo para colocar y expandir un maluareo programa malicioso, que podía realizar un seguimiento de los trabajos internos de muchas de las computadoras y las redes utilizadas por los hackers de Corea del Norte. Según datos de los militares de Corea del Sur, unas 6.000 personas forman parte del denominado Bureau 121, la unidad cibernética norcoreana. De acuerdo con los funcionarios y expertos, que hablaron sobre la operación de Lansha bajo la condición de mantener el anonimato, las pruebas reunidas sobre las actividades cibernéticas de Corea del Norte fueron determinantes para persuadir al presidente Obama de acusar al gobierno de Kim Jong-un de ordenar el ataque a Sonny. Entre tanto, John Caffé, primero en el desarrollo de antivirus, afirma haber estado en contacto con los hackers que estarían detrás del ataque cibernético contra Sonny Pictures y recalcó que no se trata de Corea del Norte. El pasado 24 de noviembre fue lanzado un ciberataque contra la compañía Sonny Pictures Entertainment, Incorporated Estados Unidos acusó del ataque a Corea del Norte, imponiendo sanciones a altos funcionarios norcoreanos. Yon Yang, a su vez, negó su implicación en el ataque y señaló que Washington está usando el caso Sonny como propaganda contra Corea del Norte.